Los diarios hoy viernes 17 de febrero del 23 Pedaliendo por la vida Ayúdame que te se ve el luto de Indian People No necesitas tener estas máquinas en tu casa En cualquier parque que el país del mundo encontrará estas máquinas Solamente toma la decisión de hacer ejercicios En la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche Cuando tengas tiempo Los invitamos desde Siloex Los diarios Duro, duro, más duro, más duro, más duro Duro, 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 duro Duro, duro